Muchas gracias compañeros de control principal de habla como habla televisión digital dándole seguimiento a esta protesta pacífica que hacen los pobladores de Coabajo, Coarriba y San Francisco de Soroguara, San José de Soroguara, San José de Soroguara también se han tomado ya la carretera salida al norte, tanto la CA5 de salida como de entrada ustedes pueden observar las imágenes de Ángel Sevilla, la fila de carros que hay aquí en este sector porque ya está tomada la carretera aquí en esta zona porque ya no aguantan los hechos criminales el último que se dio en contra de un conductor de buses de la ruta interurbana y que murió en el cuerpo de bomberos y que fue enterrado hace unos días ¡Es la justicia! ¡Es la justicia! ¡Es la justicia! No importa la edad, protestando aquí para que bajen los hechos criminales Queremos una posta porque ha habido mucha muerte y no queremos los mototaxes que nos metan ¿Quieren posta ustedes aquí en Soroguara? Una posta, queremos Señora, ¿usted también protestando acá? Sí, protestando porque queremos una posta y no queremos más carros, solo el pueblo ¿Ustedes solo quieren los carros, los buses? ¿No quieren mototaxi? No, no queremos mototaxi. ¿Ustedes no quieren mototaxi? No, solo los buses que han recudido, los guayabos que nos han dado la vida por los alienetos. ¿Por qué no quieren los mototaxi? Porque nosotros nunca hemos tenido solo estos carros del guayabo. ¿Solo los buses? Sí. ¿Suficienten los buses, señor? ¿Ustedes también acompañando este protesto? Nosotros andamos aquí, mire, nosotros andamos aquí que nos da pesar haber matado a ese hombre, que no se metía con nadie. Nunca, 30 años tenía, óigame bien, de tener ese transporte y nunca nos dijo que alguien aparezca aquí que ni siquiera le dijo una mala palabra. Entonces nosotros andamos acá que queremos el transporte porque la verdad que sin transporte no tenemos nada. mire, cuando mataron el otro acá, este señor también, los estuvimos más de ocho días sin transporte y usted bien sabe que venir de Coabajo, venir de allá, no, no, no podemos. Bueno, la gente ha caminado bastante desde Coabajo. Señora, protestanda. Hace 30 años que trabajaban por aquí, por el pueblo de Soroguara y hoy hemos quedado hermanos desamparados porque nosotros jalamos un pan de cada día con ellos y nosotros por eso andamos apoyando aquí esta familia porque nos ha doido mucho el corazón. Bien, bueno, pues esta es la protesta que realizan pobladores de Coabajo, Coabarriba, San Francisco de Soroguara porque los últimos crímenes que se han dado y están pidiendo una apuesta policial y que no autoricen la entrada de los mototaxis porque ellos están acostumbrados a viajar en autobuses. Compañeros, desde la CA5 en el desvío principal a Soroguara, voy a retornar con ustedes al control principal de Habla Como Habla, Televisión Digital. Que se lleve una autoridad aquí.